¡Aquí está! Mirá ¡La chavilla! ¡La chavilla! ¡Muy cariño! ¡Hala! ¡Esto es mascarilla! ¡Mascarilla! ¡Yo quiero esto! ¿Vos queréis chocolate? ¡No! ¡Yo quiero esto! ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uno, salió pocos sonidos! ¿Qué es? ¡Haz un segundo! ¡Uno, salió de cagar ahí! ¡Se lo habló con la mano en el papel! Jajaja Mira tengo que estar muy oscura afuera Abril ay mami, desimulada, sigue esta brinda, soltala im con un cabello no lo do захarei Gracias por ver el video.